Hola Rolando, soy Edgar de aquí, la Freeman Mazda, este, le quería mandar este video, este es del Mazda 2, manejamos uno de estos, cuando este estuvo acá, y pues este, lo estuve esperando el sábado, no se que paso, este, pero pues si tiene alguna pregunta, este, pues llámeme al 972-438-2121. Y soy Edgar, y aquí de la, de la Freeman Mazda, ok, so este, pues si todavía está interesado, pues aquí, aquí lo espero, gracias.